Un día te prometí papito lindo Un día te prometí, oh Dios amando Servirte hasta morir, servirte hasta morir Un día te prometí papito lindo Un día te prometí, oh Dios amando Servirte hasta morir, servirte hasta morir Dame las fuerzas, dame tu ayuda Dame las fuerzas, dame tu ayuda Para cumplir mis promesas Para cumplir mis promesas Dame las fuerzas, dame tu ayuda Dame las fuerzas, dame tu ayuda Para cumplir mis promesas Para cumplir mis promesas Añe, añe, me gozaré Añe, añe, yo danzaré En el reino de mi padre Nunca más lloraré Nunca más sufriré Añe, añe, me gozaré Añe, 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 yo danzaré Añe, añe, yo danzaré En el reino de mi padre Nunca más lloraré Nunca más sufriré Jimaraya, jaita, marabasaya A él clamé con mi boca Y fue exaltado con mi lengua Porque él es mi Dios Vamos, pastor Demetrio, ay, rascona Vamos llevando la palabra, esposo Un día te prometí, papito lindo Un día te prometí, oh Dios amando Servirte hasta morir Servirte hasta morir Un día te prometí, papito lindo Un día te prometí, oh Dios amando Servirte hasta morir Servirte hasta morir Las fuerzas, dame tu ayuda Dame las fuerzas, dame tu ayuda Para cumplir mis promesas Para cumplir mis promesas Dame las fuerzas, dame tu ayuda Dame las fuerzas, dame tu ayuda Para cumplir mis promesas Para cumplir mis promesas Añe, añe, yo danzaré Añe, añe, me gozaré Añe, añe, yo danzaré Añe, añe, yo danzaré En el reino de mi padre Nunca más lloraré Nunca más sufriré Se llena mi boca de tu alabanza Y de tu gloria Todo el día mis labios se alegrarán Cuando canto alabanzas para ti, mi Dios Vamos hijo mío, Rafael Huayra Y su amada esposa, Liliana Cristo está contigo Sí, 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 sí Añe, añe, yo danzaré Añe, añe, yo danzaré En el reino de mi padre Nunca más lloraré Y nunca más sufriré Añe, añe, me gozaré Añe, añe, yo danzaré En el reino de mi padre Nunca más lloraré Nunca más sufriré Vamos adelante Ministerio de alabanza y adoración El hierbo de la salvación Alabando a Cristo Alabando a Cristo Hoy está el tiempo